Música 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 La vida es la vida, la vida es la vida El amor es el amor 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 Díritu ubah mahaldele Muxtiudu l-omassu Muxtiudu l-omassu Wabiyadu islaafin Wabiyadu islaafin Dírati hdudiyo Díritu ubah mahaldele Muxtiudu l-omassu Daya uchunayn Daliya roi insanayn Daya uchunayn Daliya roi insanayn Daya uchunayn Daliya roi insanayn Ligah hayo haragaba Kadere ag seydah DOO 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 AA ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!